Hoy, no solo tenemos unos enfrentamientos de esos típicos del anime, ¿sabes? Ese tipo de AMV, ¿sabes? De, ¿qué pasaría si Naruto se enfrentara a One Putsu Man? O yo qué sé, cualquier tontería de ese tipo. Pues hoy tenemos algo un poco parecido, que sería en plan ¡Oh, qué pasaría si Osiris tenkariuka! O Eslifer, el productor Ejeguchi. Si lo traduceras a Super Effect Span Inglés, se enfrentara a Exodia, no sé qué. Claro, tú eres fan del anime, ¿sabes? Y dices, uff, es que Exodia se enfrentó a la pinga de Thor, que no me acuerdo cómo se llamaba Thor. No se llamaba el bicho este final negro de que resucitó Bakura. Todos sabemos cuál es, ¿no? ¡Zhork! Que no me salió el nombre. Y claro, Thor venció a los tíos y se situó a escalas de poder. Y, ¿sabes? Ahí las escalas de poder. No solo vamos a contestar eso en el amazing enfrentamiento de Exodia contra Slytherin. Slytherin o Osirisu. Sin embargo, también vamos a mostrar algo interesante. Y es que creo que no es ningún misterio que en este canal odio los putos mazos de Exodia. Es que no puedo con ellos, chicos. No me llaman. Simple y llanamente no me gustan nada. Entonces, lo suyo era que cuando tienes un enfrentamiento de este tipo, con mazos de Slytherin y ese tipo de cosas, cuando tienes una cosa que jode mucho, ¿sabes? Porque los mazos de Exodia son mazos muy específicos. Tienen que salir todo en plan a la letra. Por eso jode tanto que te ganen, ¿sabes? Entonces, es interesante cuando tienes algo que sabes que le jode mucho y lo consigues completar. Y en este duelo específicamente, vamos a ver como el poder de nuestros dioses van a aplastar a ese enemigo que juega a Exodia. Y va a decir, ¡ah, venga! ¡Saca a Exodia! ¡A ver si puedes, chamaco! ¡Ah, no! ¡You are fucking dead! Pero bueno, teniendo en cuenta el historial que tenemos en este canal de que puto Exodia siempre se abre paso, ya puede pasar lo que sea. Así que les dejaré a ustedes a deliberar viendo el duelo, pero ya os digo que es un resultado bastante satisfactorio. ¡Hala! ¡Disfruten! No he probado el ma... ¡Vamos! Creo que no hay que ser un genio para ver que es la primera vez que pruebo el mazo. Por eso de que me he tenido que leer qué cojones hacen las cartas, literalmente, antes de probarlo. Pero, tampoco parece tan tan chungo. Y es un mazo definitivamente especial. Yo qué sé. Yo desde luego sé que muchas veces hay ahí. Tenemos buenos briqueos, buenardos, frescos. Sí señor, ¿qué chuchas hace esto? Que ya no me acuerdo. Manda al centebra magia de tu desquilista específicamente este señor. Vale, que yo recuerde... ¡Ay no, por favor! ¿Me va a tocar contra Exodia de turno 1? Chico, no. O a lo mejor un señor al que le gusta... ¡No puede! ¡Si no tiene el emote de cerdo! ¡No puede jugar el emote de cerdo! ¡No tiene emote de cerdo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya verás! Ahí está. Nuestro playmaker. De acuerdo. Si nosotros pasamos turno así bien rapidito, ¿qué pasa, eh? Puede ser que se briquee. No lo sé. Por estadística. Por estadística. Eh... Los dioses... Perdón. Los dioses... Bueno, sí. Los dioses se briquean. Si una cosa no quita la otra. Ahí va. Ahí veo. Escala pendular. Guachongo. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Esta puede ser... El mazo esticulero. Ah, vale. Que no. Que es un péndulo de robar una carta. Genial. Nevermind. Es un mazo de exodia, chico, ¿verdad? Va a ser un mazo de exodia. ¡Lariradidadidad! Todo es felicidad. Vale. Vamos a ver. Yo qué sé. ¿Puedo activar esta mierda? Descarta una carta. Invoca especial 42.000 trillón de cartón. No sé. No me acuerdo qué hacía la carta, eh. En plan, yo descarto eso. Por ejemplo, ¿no? Y activo la magia. Bueno. Aparece Queen's Knight. Toma. Boom. Y luego puedo invocar... Añadir este gochongo. E invocarlo justamente después. ¡Qué combón! ¡Qué combón! Sí, señor. Más quisieran muchos mazos tener esta capacidad de mazo, eh. Jesucristo. Eh... No sé por qué. Como creo que lo he activado en cadena. Me da a mí que a lo mejor te voy a decir lo típico de... ¿Has perdido tu oportunidad? Bien. Perfecto. Has perdido timing. Jódete. Ese es el resumen, ¿no? Me tengo que acordar. ¿Qué hacía esto? Selecciona... No puedes invocar monstruos de modo especial. ¡Sin problema! No va a pasar. Yo solamente voy a hacer... ¿El Exodia es feo de ver? Pues sí. Pues el Exodia, efectivamente, es feardísimo de ver. Las cosas como son. Yo que ya quisiera hacer ese combo. ¡Rotísimo el combo, eh! De puto locos. Además, puedo repetir este efecto en el siguiente turno y demás. No lo sé. Sinceramente, ahora que lo pienso, con tanto combón impresionante, casi que es mejor no invocar el Lifer, ¿no? Pero si invocamos el Lifer, podremos no... No... Que no invoque las librerías y todo eso, ¿sabes? Entonces, vamos a coger este cartoncio. Vale, definitivamente... Definitivamente, 100% hay que... Hay que... ¿Cómo decirlo? Que no hacerlo en un timing raro ni nada por el estilo. Vale, aquí tenemos cartón... Que no me acuerdo que hacía esto. Puedes mandar al cementerio e invocar especiales de tu mano. Y si lo haces hasta el Enfest, nada. Si esta carta, nada. Me defecto, nada. ¡Caballeros, únanse una vez más! ¡Por el bien de evitar el SIDA! Vamos a ver. Esto no lo voy a usar. Porque... ¿Qué me va a jugar? ¿Qué me va a jugar aquí? ¡Battlefader! ¿Eso me va a jugar? Pues no. Vamos a ver. ¿Va a Funkar? De verdad. Es que fuera bromas. Yo creo que sale más rentable en plan... No invocar a los bichos. Mira todo el cartoncio que estamos haciendo. Sin embargo... Si yo, por ejemplo... No puedo usar esto, ¿no? Selecciona... Esto de turno. No puedo invocar... Además, he dado un modo de tributo, pero con nombres diferentes entre sí. O sea, tengo... Claro, solo tengo dos copias de cada uno. En fin. En fin. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué tienes...? Bueno, esa que... ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es...? ¿Por qué escucho música de vos? ¡Oh! ¿Qué está pasando, doctor García? Vamos a sacrificar esos bichos para ver si puedo invocar... No sé qué... Osiris... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Súper útil! ¡Sí, señor! ¡De lo puto mejor! ¡Hemos cagado un 2000-2000! ¡Somos los mejores! ¡Yes! ¡Sifre! ¡Sufre la ira de un dios con la misma poder que el lobo de genes cambiados! ¡El mismo poder que el mismísimo lobo de genes cambiados! ¡Puta, qué ofertón! Espérate, que además... Bueno, ¿y robo más cartón? Espérate, que... No sé qué estoy haciendo. ¿Qué hace esto? No lo sé. Pero la... Bueno. ¡De loco! ¡4000 damage! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos ahí! Y ahora se invoca a la librería. ¡Sí a todo! ¡Sí, sí! ¡Sí a todo! Básicamente. ¡Qué combardo, eh! ¿Has visto? Y encima en el siguiente turno podemos invocar más mierda y tal. Bueno, bueno. Esto es increíble. Hemos ganado, prácticamente. Procedo a ponerlo en off. Y rezar porque el señor no me mate. ¡Vamos a ello! El movimiento especial estará hechísimo. Me sería mucho más triste que los mazos de esos días sean más metas que los de los dioses egipcios. Pero bueno. ¡Mierda! Bueno. Allá va todo el desbriqueo. Allá va todo el desbriqueo. ¡Chachín! ¡Jesucristo! ¡No! ¡Ah! ¡Imposible! Bueno. El desbriqueo o el briqueo absoluto. Yo confío. ¡Yo confío! Exacto, exacto. Vale. Todo o nada. Si este señor no consigue invocar a Exodia en este turno, se rendirá y le dará pleitesía a nuestro dios. Vamos a comprobarlo. Arrodíllate. Behold the wonders of creation. A lo mejor quiere usar una librería o algo así todavía. No lo sé. No librería, no win. Exacto. Con muchos mazos de Exodia es casi imposible ganar sin la librería, eh. Fuera broma. Se te briquea el mazo que flipas. Este señor va a pillar piringa ante... Ante... Va a pillar piringa ante... Ante el poder del... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Slipper destruye el mano de las pajas! ¡Ja, ja, 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 ja! No puede. Briqueo. No. Briqueo. ¡Nadie puede vencer en briqueo ante un dios! Y pues ya estaría. ¿Cómo te has quedado? De locos, eh. Pero todavía no hemos acabado. Bueno, todavía quiere seguir robando cartón. Pero vamos, que ha perdido una pieza en el cementerio. No sé qué cojones pasa aquí, pero bueno. Está robando mucho cartoncho, pero de nuevo, no tiene... Y la factoría de Max Production creo que era dos y no hasta dos. Oye, en plan... Córtate un poco en cuestión de vergüenza o qué es eso, chico. Y esta vergüenza que tiene este señor, que no la tiene por ningún lado. Magical Stone, Excavation. ¡Ay, mierda! Ahora sí que puede descartar una pieza. Y buscarla con... Y buscarla con... Con la factoría de producción. No me lo creo. ¿De verdad va a colar? ¡Wow! ¿De verdad va a colar? Sin biblioteca. ¡Para una vez que juego en Lifer! Me va a tocar la versión del tonto que no juega bibliotecas. La versión del tonto que no juega bibliotecas. Que es imposible ganar sin bibliotecas. ¿Pero este señor va a jugar justo esa versión? No, 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 no. ¿Qué va a jugar? Me va a jugar la polla, mi polla en su boca me va a jugar. No, 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 no. Ríndete ante la ira de los Camis. Eso, eso. Tira más mágica al Stone Scabish. Entonces, espera. ¡Ah! ¡Ah! Vaya. Qué bueno sería si pudieras tener ese cartón. A ver. ¡Que puede seguir pasando! ¡Que puede seguir pasando! Pero vamos, que ya sería un puta follada que flipas. Con la segunda boca. No lo sé, no lo sé. Salmon Chance, gente. Necesito Salmon Chance. Ahora. Mira, la versión de Factory of Dark Production es súper rara. O sea, yo creo que no juega a Factory. Sino que simplemente quería invocar la pieza para hacer algún combo. No lo sé. Pero, bueno, sí, claro. Si invoca la pieza tiene que tener algo para recuperarla, supongo. No sé qué hace el mapa ese. A ver. Mal. Pues venga, pues venga. Es verdad. Por lo menos no nos ha tocado contra el hacker que lleva las cinco piezas de sodio y hay un robo oportunista. Estos. Bueno, robo oportunista. Pero tienen que ser Salmon Chance del Lifer. No me cojáis Salmon Chance de Osiris. No, de Osiris. No, de Osiris. Perdón. Igual que en mi streaming... Que no, que no. Que este señor va a muerte ya. Igual que en mi streaming no existe Joey Willis. Solo existe Jonoji. Pues lo mismo. En plan, no existe el Lifer. Existe Osiris. El dragón del cielo. Como mucho. Potentuality. Venga, va. Ay, vaya. Qué biblioteca tan buenarda. Imagínate poder usarla, eh. Qué cosas tiene la vida. O como mucho Joey Ruedas. Joey Ruedas te lo puedo medio aceptar también. Pero Osiris, chico, de verdad. En plan... ¿Ya o qué? Vamos a poder superar el cultivo. Dame victoria con tus dos bocas. Y luego G-Gito G-Metal. ¡Oh, yeah! ¡Ya! Y ya, básicamente. Qué divertido es el mazo de Exodia, eh. De locos. Mira, ahí la tienes. La puta Factory de los cojones. Sí que la juegase. Bueno, claro. Claro que la iba a jugar. ¿Cómo no la iba a jugar? Y ahora viene la parte en la que no ha robado más piezas. Qué interactivo Gameplay. Sí, sí. Yo me estoy volviendo loco. Y no tiene más piezas. Y las descarta todas porque ha jugado hacia el vacío. Y se jode y pierde. Efectivamente. Ahí la tienes. ¡Oh, poderoso dios del sol! Que no eres el dios del cielo. ¡Oh, poderoso dios del cielo! Bájate y arrodíllate ante todos tus siervos mortales. Y ya que estás abajo. Me comen las pelotas. ¡Hala! Ahí lo tienes. Qué divertido es Exodia, eh. Al menos nosotros tenemos un poquito de vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!